Vas a perder gente en el camino y seguro te va a doler mucho. Personas que pensaste que nunca se irían de tu lado. La gente que realmente creíste que siempre iba a estar ahí. Y se terminan yendo. Y eso duele. Pero eso es parte de la vida, eso es parte del proceso, eso es parte del camino. Las personas cambian, las relaciones cambian, algunos evolucionan, otros se desintegran. Algunas personas se van repentinamente y ahí es cuando duele más. Ellos no querían irse, pero tú sobrevivirás a todo. Lo harás. Mirarás atrás y te darás cuenta de que las personas que necesitan realmente te necesitan. Y todavía están ahí porque te necesitan. Es un modo conectivo del alma. Y las otras que se van, pues era porque no estaban para ti y no importaban para tu vida. Los que se van bien idos y los que llegan bienvenidos. Las relaciones que perdiste en el camino te van a enseñar que siempre, siempre hay algo esperándote mejor para ti. Así es la vida.